Hola, hola a todos y a todas. A lo mejor hoy me ven un poquito grañuda porque voy a hacer un, no sé cómo llamarle, un review, primera impresión. Muchachas, estoy emocionada por probarlo, así se ve en la cajita. Lo voy a sacar para que lo puedan ver. A ver, es un cepillo alaciador que supuestamente su trabajo es planchar nuestro cabello tan solo con cepillarlo. Existen muchísimos reviews de este cepillo pero casi no he visto a personas que tengan el cabello rizado que lo hagan. Se siente bastante pesado y tiene, es un cepillo común y corriente, un poquito más grande como este. Pero tiene como gomita, eso pienso que se me va a atorar en el cabello, no estoy tan segura y no sé. Lo voy a conectar a la luz. Ya prendió y aquí salen unos numeritos y le puedes ir subiendo. Dice 210 centígrados, no sé qué estoy haciendo. Le voy a subir a todo. Ya está comenzando a calentar y creo que calienta un poco lento a pesar de que ya le subí a todo. Pero como quiera lo voy a dejar aquí un ratito en lo que calienta. Les platico que aquí les voy a dejar el nombre de la tienda y el precio, no estoy segura ahorita. O también les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción donde lo pueden conseguir. Y como ven, la textura de mi cabello es un poquito alborotada. Ayer me lo estuve así como que cepillando para que no estuviera tan rizado el día de hoy. Y está completamente limpio, no he aplicado nada. Otra cosa que quiero mencionarles es de que existen diferentes marcas comparadas con este cepillo. A lo mejor este no es una de las más caras. Porque he visto algunos fotos que son diferentes cepillos. Aunque este está muy bonito, es rosita. Aquí no le va a gustar. Y pues este me gusta que gira. No hay problema. Que está calentando un poco lento porque tengo algunas otras planchas para el cabello que calientan en cuestión de segundos. Y este sí ya tiene bastante tiempo y como que todavía no lo siento muy caliente. Aunque no quiero tocarlo. Pero no, todavía puedo poner mi mano y no. Tiene una textura súper curiosita. Ahora, pasando a... Creo yo que vaya a planchar mi cabello. Para serle sincera, creo que no. Creo que no va a funcionarme porque yo sí he batallado bastante consiguiendo planchas de cabello que me gusten. Ok, vamos a comenzar. Y no sé cómo empezar. Voy a utilizarlo como si fuera una plancha normal. Voy a separar y este es mi cepillo normal. Voy a desenredar. Como normalmente lo haría con la plancha. Ok, vamos a comenzar. Como les digo, no voy a aplicar nada en mi cabello para que no vaya a interferir. O a lo mejor... Voy a tomar un pequeño... Una pequeña cantidad de cabello. Como que siento que nada más me va a espojar el cabello. Pero vamos a ver. Pues sí, sí se siente... Sí se ve y se siente un poquito más lacio. Pero creo que esto necesita bastantes pasadas. O más bien es para personas que ya tienen su cabello lacio. Solamente necesitan como que un cepillo de estos para todas las mañanas. Nada más lo conectas y te cepillas con este y te va a quitar el freeze. Eso sí se lo recomendaría. ¿Saben qué? Estas cositas no se ponen tan calientes. Como ven, sí se ha planchado un poquito. Sí, la verdad. Y es como que más relajante. Punto bueno es que es un poquito más relajante. Como siento que nada más estoy cepillando mi cabello. El cabello no está tan caliente. Como con otras planchas que ni siquiera puedes tocarlo porque te quemas. Pero creo que sí es demasiado tardado. Definitivamente tienes que desenredar tu cabello con otro cepillo. Porque esto duele horrible. Duele. Se atoran los cabellos en estas bolitas. Entonces sí. No. Desenredarte primero con otro cepillito. Lo único que no me gusta es de que tiene los botones aquí. Y cada vez que yo agarro el cepillo así, los estoy presionando. Ahora tomé un montón de cabello y voy a tratar de cepillarlo. Definitivamente esto es algo un poquito doloroso. Jala bastante el cabello si lo haces de esta forma. Yo creo que esto es perfecto para las personas que tienen el cabello delgadito. Y tienen poquito cabello y quieren que se les vea como que más volumen en el cabello. Siento que esto brinda bastante volumen. Tiene algunos cabellos que me ha arrancado. Uy, está muy caliente. Creo que ya le di demasiadas pasadas a esta parte. Y nomás no hace el efecto que yo quiero. Muchachas, esto es lo que he logrado ya con bastantes pasadas. De verdad que ya me duele mi cabeza. Me jala bastante el pelo. Quiero ser bien sincera con ustedes. Sí lastima bastante el casco. Como que te arranca pelos. Te arranca bastante el cabello. Yo que tengo el cabello rizado, como ven, esta área no la plancha. No hace que salga así de lo suficiente bien. Ni estos cabellitos de aquí. Porque llega un momento que sí se pone calientito si lo tocas demasiado a tu casco. Entonces sí, estos no los puedo dominar. Ahora voy a utilizar mi plancha. Que yo sé que me lo va a dejar más lacio que esto. Déjenme planchar mi cabello y ahorita regreso. Ya regresé de planchar mi cabello. Como ven, se ve totalmente diferente. Y no me tarda tanto tiempo. Y esta es la plancha que estoy utilizando. Les voy a dejar el enlace a esta plancha por si están interesadas. Y apliqué solamente un poquito de este aceite que lo compré en México. Y se llama Palmolive. Es brillantina, me parece. Y tiene aceite de oliva. Solamente un poquitito y fue todo. Ahora sí quiero darles mi punto de vista de este cepillo. Y yo creo que sí funcionaría. Pero para una persona que tiene su cabello más lacio. Que solamente necesita unas pocas pasadas con la plancha. Y para quitar el frizz. Y creo que esto sería una buena opción para utilizarlo a diario. Ya que siento que no maltrata tanto el cabello. Es más, hasta siento que lo deja súper suavecito. Y como brinda más volumen el cabello. Se ve como si tienes más cabello. Como quiera este peine no está tan caro. No estoy tan segura. Pero creo que vale como 19 a 20 dólares. Si estoy mal. Aquí les voy a dejar el precio en la pantalla como quiera. Se lo recomiendo a personas que tengan totalmente el cabello delgadito. Este les va a ser un milagro. Yo lo tengo bastante grueso. Y pues más rizado, chino, como quieran llamarle. Entonces sí, me costó un poquito de trabajo con esto. Bueno muchachas, esta es mi opinión acerca de este cepillo. No estoy segura si lo voy a seguir utilizando. Ya que me costó bastante trabajo. Y jalo un poquito el cabello. Lo que me gusta es de que se siente muy bien. Es como relajante. Y sientes como que masajito. Ojalá y les haya gustado esta reseña, review, primera impresión de este cepillo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.